Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dar la embriología del sistema nervioso central, primera parte. El sistema nervioso central aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapatilla que recibe el nombre de placa neural. Esta se sitúa en la región medio dorsal delante del ganglio primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir los pliegues neurales. Al proceder el desarrollo, los pliegues siguen elevándose, se acercan entre sí y finalmente se fusionan originando el tubo neural. La fusión comienza en la región cervical y luego avanza en dirección cefálica y caudal. Una vez iniciada la fusión, los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal y caudal, que se comunican con la cavidad apniótica supratacente. El cierre del neuroporo craneal se efectúa en dirección craneal desde el sitio del cierre inicial en la región cervical y desde un sitio en el prosencefalo que aparece más tarde. El segundo sitio avanza en dirección craneal para cerrar la región más rostral del tubo neural y en dirección caudal para juntarse con el cierre que avanza desde el sitio cervical. El cierre definitivo del neuroporo craneal se realiza en la fase 18 a 20 somitas aproximadamente en el día 25 y el cierre del neuroporo caudal se efectúa tres días después. El extremo cefálico del tubo neural muestra tres dilataciones, llamadas vesículas cerebrales primarias. Una es el prosencefalo o cerebro anterior, otra es el mesencefalo o cerebro medio y la tercera es el rombencéfalo o cerebro posterior. Al mismo tiempo, el rombencéfalo produce dos pliegues, el pliegue cervical en la unión del rombencéfalo con la médula espinal y el pliegue cefálico en la región del cerebro medio. Hacia la quinta semana del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias te hacen diferenciar en cinco vesículas secundarias. El prosencefalo da origen al telencéfalo y el diencéfalo, el mesencefalo permanece y el rombencéfalo produce el metencefalo y el mielencefalo. Un surco profundo que recibe el nombre de ismo rombencéfálico separa el mesencefalo del metencefalo y el pliegue pontino marca el límite entre el metencefalo y el mielencefalo. Las vesículas secundarias aportan una parte diferente del cerebro. Las principales estructuras derivadas de ellas incluyen en el telencéfalo los hemisferios cerebrales, en el diencéfalo la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, en el mesencefalo los colículos anteriores y posteriores, en el metencefalo el cerebelo y el puente y en el mielencefalo la médula oblongada. La luz de la médula espinal, llamado canal central, se continúa con la de las vesículas cerebrales. La cavidad del rombencéfalo es el cuarto ventrículo, la del diencéfalo es el tercer ventrículo y la de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. La luz del mesencefalo conecta el tercer y cuarto ventrículos, se estrecha mucho y entonces se conoce como acueducto de silvio. Por otro lado, los ventrículos laterales se comunican con el tercero a través de los agujeros interventriculares de Monro. Y bueno, hasta acá llegamos con este video, espero que te haya servido, si te gustó por favor suscríbete y no te pierdas los próximos videos.